Se le ha ido su gran estrella, el futbolista más relevante del siglo XXI en el Real Madrid, el mayor goleador que jamás vio el Bernabéu. Así que Florentino no se va a contener. Tiene claro que hay que rellenar el hueco que deja Cristiano y como lo de igualar los goles va a ser imposible, va a apostar por traer a una megaestrella mundial. Alguien que aporte la ilusión que ahora mismo ha perdido el madridismo y que vuelva a poner al equipo blanco en el poco mediático. Las opciones son tres. Neymar, Mbappé o Hazard. El brasileño está en su país, a donde Florentino ha enviado a un intermediario para decirle a él y a su padre que si cambia París por Madrid empezará a ganar 45 millones de euros limpios. Así que el Madrid está dispuesto a tirar la casa por la ventana porque además de afrontar ese sueldo, debe sacarlo del PSG y eso va a costar más de 250 millones de euros. Mbappé es la segunda figura a la que podría acceder el Madrid. Aún no ha cumplido 20 años y ya asombra al mundo con sus capacidades. Es un espectáculo físico, una estampida encarando la portería y a sus dotes de rematador suma las de regateador. El año pasado estuvo cedido en el PSG y su traspaso se hizo efectivo hace unos días. Al PSG le ha costado 155 millones tenerle. Así que lo va a retener a toda costa porque sabe que ha encontrado a uno de los mejores futbolistas del mundo en los próximos 10 años. Si sale, no será por menos de 200 millones. La tercera opción más barata es Eden Hazard. El belga ya ha puesto algo de su parte diciendo que le atrae la idea de jugar en Madrid. Este año no juega la Champions y la situación del Chelsea, que en la práctica no tiene entrenador, le da posibilidades de salir más fácilmente. Hazard es un creador de juego, más asistente que goleador, pero la intermitencia en su juego es su asignatura pendiente. A por uno de estos tres va a ir Florentino, a por uno de estos y a por un delantero centro. El objetivo es inalcanzable, más de un gol por partido. Eso aseguraba Cristiano Ronaldo y el vacío que deja en la delantera lo tiene que cubrir alguien. Hace falta que llegue un 9, un killer, una bestia del área que haga que el equipo sume los goles que Cristiano ya no va a meter en el Madrid. El Real Madrid tiene el objetivo puesto en Harry Kane. El delantero inglés está siendo uno de los mejores en la Copa del Mundo y sus datos de la temporada pasada son credenciales suficientes como para ser el delantero deseado por el Madrid. 41 goles en 48 partidos con el Tottenham. Eso sí, el problema no es tener el sí de Kane, sino negociar con Daniel Levy. El dueño del Tottenham ya ha dicho que está dispuesto a traspasar a su delantero, pero no por menos de 200 millones. Levy fue el primer dirigente que superó los 100 kilos en la venta de un futbolista, con Gareth Bale. Ahora quiere superar otro récord. Si el Madrid quiere a Kane tendrá que ablandar al inglés y esperar una negociación larguísima, como la que ya tuvo con Modric o con Bale. El segundo nombre en la lista de Florentino es Edinson Cavani, un goleador contrastado que ha metido goles en Palermo, en Nápoles y en París. Tiene 31 años y su valor de mercado ha descendido. 60 millones podrían ser suficientes para que vista de blanco. El uruguayo ha compartido delantera este año con Neymar y Mbappé y ha conseguido que sus cifras goleadoras no desciendan. 40 goles en 47 partidos. Son los dos nueves en los que se fija Florentino. A uno de ellos lo quiere para intentar lo imposible, hacer olvidar a Cristiano Ronaldo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!